¡Ey! ¡Dale, fíjate, coño! ¡Ey, acá, ey! ¡Aguántenme para acá! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Pinchame, Antonín! ¡Raca de limo! ¡Ey! ¿Dónde va? ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Jajajajajaja! ¡Ale, fíjate. ¡Dónde va! ¡No pentejo! ¡Jajajajaja! ¡Uy, ya, acabe! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Gracias!